Bien, definimos lo que es la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento por su punto medio. O dicho de alguna otra forma, ¿vale? Como lugar geométrico, sería el lugar geométrico de todos los puntos del plano, aquellos que cumplen una condición. Que equidistan que la distancia a los extremos A y B de ese segmento es la misma. Es decir, si yo busco puntos del plano cuya distancia a A y a B sean la misma y los 1, obtengo también la mediatriz de dicho segmento. Vamos a pensarlo. Para dibujar una recta, la mediatriz es una recta, me hacen falta tener dos puntos, ¿vale? Pues voy a buscar un punto cualquiera que esté a la misma distancia de A y de B. Para eso cojo con el compás una apertura mayor que la mitad del segmento y trazo un arco. Lo trazo arriba y lo trazo abajo, ¿vale? Estoy dibujando los puntos, todos los puntos que están a esta distancia, a la distancia del radio, del punto B. Si con ese mismo radio pincho en A, ¿vale? Y dibujo arcos, estoy definiendo todos los puntos que están a esa misma distancia. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos conseguido? Pues averiguar un punto 1 y un punto 2, que tienen la propiedad que la distancia al punto A y al punto B es la misma. ¿Vale? Si yo uno, uno con dos, obtengo ya la mediatriz, ¿vale? La mediatriz es una perpendicular. Para dibujar perpendiculares os enseño también con la regla, como es el Guillermo. Con la escuadra la pongo con la hipotenusa apoyada o coincidente con el segmento, ¿vale? Y con el cartabón lo hago coincidir con uno de sus catetos, ¿vale? Apoyo la escuadra y el cartabón. Y ahora, fijaros que este ángulo de la escuadra es de 90 grados. Si yo giro y apoyo ahora sobre el otro cateto, ¿vale? He girado 90 grados. Este lado se coloca en una posición de 90 grados con respecto al segmento original, ¿vale? Y ahora lo desplazo hasta hacerlo pasar por uno. ¿Vale? Era uniendo uno con dos. Tengo ya la mediatriz, la recta perpendicular al segmento por el punto medio. Este ángulo es de 90 grados. Y después empezamos con una cosa muy sencilla y vamos poquito a poco construyendo más cosas.